Después de rezar el manto de María, mi marido dejó de tomar después de muchos años y se puso de rodillas para disculparse conmigo y con los niños. Por primera vez ha estado viniendo a misa con nosotros desde entonces. Es solo un milagro. Mi mamá ha estado muy feliz desde que todos juntos como familia rezamos el manto de María. La consagración del manto de María cambió la vida para la gente de nuestra parroquia. Si más personas en las parroquias participaran en esta consagración, ayudarían a sanar a la iglesia en nuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.